Este escenario es mucho más realista, en este escenario entonces vamos a poder tener paquetes que son duplicados, la razón por la cual los paquetes son duplicados es porque puede suceder que este señor de aquí, la capa de transporte del emisor, empiece a transmitir datos, el está esperando el acknowledge, diciéndole que el dato recibió, pero resulta que el tiene un timeout o un temporizador que se vence antes de que llegue el acknowledge, es decir, el dice voy a esperar 5 segundos y resulta que debería haber esperado realmente 6 segundos, entonces como el dijo voy a esperar 5 segundos y en 5 segundos no me llega la notificación, reenvió el otro dato, entonces va a reenviar nuevamente un dato que probablemente si va a llegar a su destino, entonces eso lo que causa es que se estén enviando dos copias, las cuales van a ser entregadas a su destino y se está malgastando el canal porque ahora entonces tenemos enviando datos que no era necesario transmitir, como lo vemos esto en el diagrama, entonces imagínense que vamos a enviar un dato, se le saca una copia en la capa de transporte del emisor, llega al enrutador y él se da cuenta que hay un espacio libre, él transmite el dato, pero resulta que se da cuenta que el timeout se le venció y vuelve y transmite el dato, veámoslo nuevamente con más calma, entonces en la capa de transporte del emisor se guarda una copia, se envía ese dato, hay un espacio libre en el buffer, luego él hace un envío del dato al otro extremo, se vence el temporizador porque no llega el acknowledge y el emisor vuelve y envía el dato, llegan dos copias del dato original, llegan al lado del receptor, es decir que hemos perdido ancho de banda porque estamos retransmitiendo un dato que ni siquiera era necesario retransmitir, ahora digamos que la capacidad de transmisión efectiva se reduce aún más porque ya no estamos retransmitiendo solamente cuando es necesario, sino que además estamos retransmitiendo, es decir, estamos usando el ancho de banda aún cuando no se necesita enviar los datos, entonces necesitamos tener más trabajo, hay más retransmisión cuando tenemos un escenario donde los duplicados de los datos son posibles, hay una retransmisión innecesaria de los datos, es decir que el enlace puede llevar múltiples copias de paquetes que efectivamente llegan a su destino, y esto lo que va a causar en últimas es un decrecimiento en la buena transferencia de datos que se va a hacer sobre el canal.